¡Suscríbete al canal! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. La calle duele amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el velén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Navidad, V min, quiero decir no. Gracias por ver el video.